Hola el peor trago de Enlojo a la Vista ¿no? es bueno es bueno ahora ahora los clavaron ahora estamos con el Dr. Palajo en el cumpleaños de David yo metí una foto y venimos Kevin que bien que bien claro que la foto donde está Kevin y estamos todos. Matraka tomó la otra donde estamos todos. Hay que irle con las dudas. Cortándole a David. Es la garita cuando... El chido, el primero que va a poner antes. ¡Eso es puta! Estaba siguiendo la tarjeta y el primero la caer. Estaba siguiendo la tarjeta y el primero la caer.